Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. El Padre Francisco Alves nos cuenta en su libro Tesoro de Ejemplos la siguiente historia. Cuenta que San Luis, Rey de Francia, todos los años se dirigía a la villa donde nació y fue bautizado. Allí pasaba algunos días en recogimiento y oración. Y en el último día se dirigía a la iglesia, se arrodillaba a los pies de la pila bautismal y la besaba. Y regaba con sus lágrimas este lugar por haber sido allí hecho cristiano, hijo de Dios. Hasta aquí este ejemplo. El Dr. Plinio Correa de Oliveira decía que va a llegar algún momento en que los hombres invadidos por la gracia de Dios van a conmemorar mucho más el día de su bautismo que como hasta ahora lo hacemos el día de nuestro cumpleaños. Nosotros, con todo derecho y muy legítimamente, pues, festejamos el día de nuestro nacimiento. Porque, pues, Dios ha permitido que nazca un hijo para que venga a este mundo con una misión que Dios le ha dado, nos ha dado. Pero mucho más importante es el día en que nacimos para la gracia de Dios. Ese día fue el día de nuestro bautismo. A partir del momento en que fuimos bautizados, ahí ya comenzó nuestro camino para entrar al cielo, para estar con Dios junto a Él. Es el día en que somos hechos hijos de Dios. Es el día en que la Santísima Trinidad penetró en nuestro interior y nos hizo con de minúsculas dioses. Así es, quien es hijo de Dios en la pila bautismal se transforma como qué, en minúsculas, un pequeño Dios. No por la naturaleza de la persona, sino porque Dios penetra en el interior de cada uno, penetró y ahí está habitando o habitó la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este alto concepto del bautismo lo tenía San Luis, Rey de Francia. Y él por eso es que peregrinaba hacia el lugar donde él había sido hecho Hijo de Dios. Pidamos a Nuestra Señora que valoremos el bautismo. No dejemos que los niños se bauticen tardíamente. La Santa Iglesia en su catecismo nos anima, nos exhorta a que bauticemos a los niños si es posible el día en que nace. Porque mientras más temprano se recibe el bautismo, hay una gracia toda especial que acompaña a esa criatura durante toda su vida. vamos a pedir a la Santísima Virgen que valoremos y amemos nuestro bautismo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María.